Pues bueno, hoy me encuentro muy contento platicando con Livia Denís García Muñoz Ledo, precandidata de Acción Nacional para la Gubernatura de Guanajuato. ¿Cómo estás, Livia? Muy bien, muy contenta de poder estar hoy aquí compartiendo. Ya sea falta, ¿no? Este encuentro, esta entrevista y yo te agradezco mucho el espacio. Al contrario, Livia, gracias a ti por estarnos acompañando. Mira, antes de iniciar, me gustaría parafrasear algo de lo que tú has publicado en tus redes sociales, de cómo te defines. Te defines como abogada, como escritora, política, aficionada a la lectura, costura, te gusta la costura, hornear galletas y el fútbol. En fin, un amplio currículum. Hoy te quiero no preguntar sobre esa visión de cómo vas a hacerle entre ser mamá y futura, si así lo decide el pueblo de Guanajuato, gobernadora, sino porque ningún otro hombre se le pregunta cómo lo hace con el papá. Entonces, más bien, vamos a enfocarnos en esta parte de tu persona. En 2017 publicaste un libro llamado Inevitable. Y en esta parte has hablado de lo inevitable, que es que ya llegue una mujer a la parte del poder, a la parte de la función pública, que ya lo has hecho. Fuiste la primera secretaria de gobierno aquí en el estado de Guanajuato. Y a mí me gustaría justamente iniciar esta entrevista preguntándote, ¿qué es lo inevitable para Livia Denise, para Guanajuato? Pues yo creo que lo inevitable para mí y para Guanajuato, pues es que venga un nuevo comienzo. Para mí es muy importante que replanteemos lo que estamos haciendo en Guanajuato. Yo creo que después de gobernar el estado en diferentes ocasiones, hoy la visión de una mujer se hace necesaria. Yo creo que los retos que tenemos en Guanajuato hoy hacen cada vez más necesario que la visión también de las mujeres esté ahí. Hemos tenido 50 gobernadores, nunca ha habido una mujer gobernadora. Y yo creo que hoy es el momento. Yo veo mucho respaldo de las mujeres también de Guanajuato a este proyecto. Y eso me compromete. Porque yo creo que lo más importante, pues no es ser la primera. Porque, bueno, fui la primera diputada en reelegirme, la primera secretaria de gobierno. Y hoy aspiro a ser la primera gobernadora del estado. Pero lo más importante, sobre todo, pues es trabajar porque haya más mujeres que estén ahí. Y que las voces de nosotras estén representadas. Y darle un nuevo rostro a Guanajuato, que es por lo que estoy trabajando. Correcto. Hablabas ahorita hace un momento y que es parte de tu eslogan. Un nuevo comienzo. Guanajuato está en la quinta posición, económicamente hablando, a nivel nacional. Y, bueno, en ese sentido, ¿qué necesitamos en Guanajuato para que sea un nuevo Guanajuato? ¿Qué es lo que hay que cambiar en esta parte del estado? Gente, que hay una gran ventaja, que es que yo conozco la administración pública estatal desde dentro. Que me ha tocado colaborar en dos áreas que son muy importantes. Por un lado la secretaria de gobierno, por otro la secretaria de desarrollo social, que he sido legisladora, que soy de Guanajuato, que he recorrido el estado en múltiples ocasiones. Eso te da la visión de saber que aquello que está funcionando hay que hacer que funcione mejor. Hay que dar el paso al siguiente nivel. Si tenemos el mejor sistema de salud, pues hay que hacer lo que sea todavía mejor, porque hay comunidades todavía a las que les hace falta médicos, medicinas, especialistas, ampliar los hospitales. Entonces hay que pensar en el siguiente nivel. Y por otro lado, yo siempre lo he dicho, hay que saber ser autocríticos. El día que dejes de visualizar las oportunidades, también te vas a dejar de crecer. Yo creo que hay que reconocer, hay que ser muy inteligentes para reconocer qué es lo que ha fallado, qué es lo que ha faltado para Guanajuato. Tomar otros caminos, otros rumbos, decisiones diferentes, con una visión distinta para construir el Guanajuato que queremos. Y hoy, por supuesto que es apostarle al bienestar de las familias, que vivan mejor, a que haya más seguridad, paz para nuestras familias. E impulsar también, ¿no? Desde los municipios, esta visión de trabajo conjunto con el Estado. Correcto. Desde Palacio Nacional, ya sabes, casi cada día, cada ocho días, somos tema de conversación, lamentablemente, en el tema de seguridad. ¿Qué es inevitable para Livia Deniz en el tema de seguridad el día de mañana? Una nueva estrategia, sin duda. Yo creo que hoy los guanajuatenses tienen claro que el gobierno federal nos ha dado la espalda en materia de seguridad y que el gobierno estatal ha hecho esfuerzos muy importantes, pero que todavía falta, que lo que queremos es estar tranquilos, salir a las calles y que podamos regresar con bien a casa, que se terminen las extorsiones. Muchas cosas que hoy tenemos que construir con una mirada integral y eso es lo que hoy estoy visualizando en este proyecto. Ahora, como estamos en pre-campaña, pues todavía no podemos hacer propuestas, pero créanme que estamos trabajando con gente experta, que estamos construyendo un proyecto integral y que será un proyecto novedoso que traerá cambios a Guanajuato. ¿En ese sentido, es inevitable hacer cambios en la Fiscalía del Estado? Yo creo que hay que asumir una nueva visión. Yo creo siempre que es importante seguir trabajando, seguir avanzando. Ya llegará el momento en que haremos los anuncios pertinentes, pero estoy ofreciendo a Guanajuato un nuevo comienzo y así lo estoy planteando, una nueva visión. Correcto. Después de escribir tu libro de Inevitable, hablaste de escribir otro llamado El vínculo roto, que trata de cómo se va rompiendo el vínculo con la gente cuando se sube al poder. Hoy encontraste la fórmula para evitar que ese vínculo se rompa. Sin duda, sin duda. Fíjate que cuando fui legisladora comencé a escribir esto, que hoy está como borrador. No he tenido la oportunidad de concluirlo, ya habrá el momento. Pero que plantea en este vínculo roto justamente una nueva alianza de los gobiernos con la sociedad, desde la visión que tengo yo como funcionaria pública. Hoy creo, sin duda, que la receta para que ese vínculo siga permanente es la cercanía, es la escucha. Y eso es algo que es mi convicción, por eso comencé a escribir esto y por eso hoy esta pre-campaña ha sido la pre-campaña de la escucha, de la cercanía. Porque creo que mientras sigamos cercanos a la gente que representamos, mientras no dejemos de escuchar, ese vínculo permanece unido y nos hace ser más eficientes y eficaces en la labor de gobierno. En ese mismo sentido, Olivia, pues son una de las elecciones más importantes de la historia de nuestro país. Hay muchos jóvenes, miles de jóvenes me atrevo a decir, que será la primera vez que voten. Hay amas de casa, hay adultos mayores, hay trabajadores, hay gente que tendrá la oportunidad de votar. Sin embargo, hay que ser también realistas. En las últimas elecciones hemos visto una baja participación ciudadana. ¿Cómo convencer a los jóvenes? ¿Cómo convencer a esa ama de casa? O sea, ¿cómo convencer a ese trabajador de salir el día de mañana? Gente, que has dado en el punto de un tema que es fundamental. Yo creo que hoy no podemos negar. Yo siempre lo he dicho porque tengo una historia de vida partidista. Yo decidí desde muy joven ingresar al PAN, ser parte de Acción Nacional. Y lo hice con una convicción de que desde aquí podemos transformar las realidades. Pero hoy no podemos negar que hay una crisis de partidos, de credibilidad de la política. La gente ya no cree porque dice, a mí vienen y me dicen, pero mi realidad no cambia, pero después no regresan. Y yo hoy creo que hay una nueva visión, hay una nueva forma de hacer las cosas. Siempre he sido una mujer comprometida con la gente. Fui la primera diputada que se reeligió en su distrito. Y eso habla de que al final regresar con la gente que te dio la confianza y que luego vuelvan a confiar en ti implica que cumpliste, que estuviste ahí. Porque esa es mi filosofía de trabajo y eso es lo que yo creo que hoy hay que hacer. Y para motivar a la gente hay que ir ahí a donde están, hay que escucharlos, hay que también enamorarlos de un proyecto. Y por eso yo estoy hoy muy contenta porque la respuesta que hemos tenido hoy de la gente que simpatiza con este proyecto, de verdad que ha sido para mí muy inspiradora. Porque justo estas mujeres de las que hablas, estas mujeres jóvenes, pues este sector que hoy quiere verse representado, pues han estado ahí. Me han dicho que confían en el proyecto y eso pues a mí me compromete a dar lo mejor de mí. Correcto. En algún punto tú llegaste a citar a Saramago diciendo que siempre acabamos llegando a donde nos esperan. Si tú tuvieras el don de hacer una nueva profecía, ¿qué le espera a México el día de mañana? Híjole, yo soy un amante de las letras. Me encanta la lectura, los libros de Saramago. Es uno de mis autores favoritos. Me encanta justo esta frase porque creo que refleja un compromiso también que tenemos que hacer. Yo creo que Guanajuato y México esperan mucho de los ciudadanos. La participación, el no quedarnos cruzados de brazos, el pasar de la queja a la acción. Porque nos quejamos, ¿no? La situación no va como queremos, pero luego no nos informamos, luego no acudimos a ejercer nuestro derecho y nuestra obligación. Yo creo que hoy lo que México espera de nosotros, lo que Guanajuato espera de nosotros es que alcemos la voz, que exijamos, que participemos. Y por eso también creo que es muy importante que nosotros, que hoy aspiramos a gobernar, pues que estemos ahí escuchando a la gente, porque ahí es donde creo que están las respuestas. Correcto. Ya entrando un poquito más en detalle a lo de tu pre-campaña, prácticamente ya ha avanzado un mes de esta pre-campaña. ¿Cómo ha sido justamente este mes? ¿Cómo te ha recibido la militancia? ¿Qué es lo que te dice la gente a donde vas a saludarlos, a platicar con ellos? ¿Qué te ha dicho? Pues ya prácticamente estamos en la recta final después de estos, han sido ya dos meses que hemos estado trabajando de manera muy intensa. Estamos a cinco días ya de que concluya, pues cuatro días de que concluya esta pre-campaña. Terminamos el domingo 21. Y pues la verdad es que lo que he encontrado es mucha motivación de la gente, muchas ganas de participar, de seguir transformando Guanajuato. He encontrado muchas mujeres y eso la verdad es que me da mucho gusto porque yo crecí en una sociedad que siempre decía que las mujeres no nos apoyábamos entre nosotras, que nos poníamos el pie, que una mujer no votaba por otra mujer. Y hoy no sabes qué gusto me da que hemos dejado de lado esos estereotipos que se tenían. Y hoy veo que la fuerza más poderosa de este proyecto son sin duda las mujeres, que están ahí para respaldarlo, que están ahí para aportar. Y yo hoy tengo ese enorme compromiso de no fallarles, de verdad representar sus causas y trabajar por el Guanajuato que queremos para nuestras hijas. ¿Qué te dice la gente cuando vas? ¿Cuál ha sido el lugar? Me imagino que, no me imagino, hemos visto las imágenes a donde llegas, pues bueno, hay mucha gente. Pero ¿cuál ha sido el lugar que para Libia dice, este lugar merece mi atención el día de mañana en caso de que llegue como gobernadora? ¿Hay un lugar para Libia donde tendría que iniciar todo o cómo sería Libia? Fíjate que lo que estoy planteando también y que ya estaré presentando en su momento es un proyecto que tiene que ver con las diferentes regiones del Estado. Yo no creo que haya un solo Guanajuato. Cada región tiene sus realidades, tiene sus problemáticas, sus retos. Y creo que no podemos, con una sola política pública que vaya dirigida a todo el Estado, atender de manera muy focalizada esas regiones. Yo lo que creo es que tenemos que construir un proyecto para Guanajuato por regiones. El noreste tiene una riqueza turística, gastronómica, pero también tiene un gran rezago en sus comunidades que están muy alejadas de las cabeceras. Creo que hay que trabajar de manera integral. El corredor industrial, por ejemplo, pues tiene un gran potencial económico. Ha sido un gran motor de desarrollo para el Estado, pero todavía tiene comunidades, colonias irregulares a los que todavía no llegan los servicios. Y a la gente le duele mucho ese contraste. Yo creo que más que un municipio, yo creo que hoy hay que trabajar de manera regionalizada los proyectos de gobierno. Y sobre todo con la convicción de que el gobierno es quien tiene que llegar a la gente, no la gente al gobierno. Correcto. Todavía no podemos hablar de propuestas, pero justamente en ese sentido, ¿cuáles serían los temas prioritarios? Si bien ya dices hay que regionalizar la política pública, pero dentro de esa regionalización seguramente hay temas cruciales. ¿Cuáles serán esos temas prioritarios para el gobierno? Sí, bueno, sin duda el tema de la construcción de paz, de un Estado seguro para nuestra gente, ese es un tema prioritario para mí en el proyecto que estoy construyendo. También los temas de agua, de sustentabilidad. Hoy es importantísimo para Guanajuato apostarle a los proyectos de infraestructura en agua, porque hoy vemos cómo nuestras presas están secando, cómo los pozos están quedando sin agua, las comunidades, la gente. Es un problema del presente, no del futuro. Eso es algo para mí también muy importante. Seguir apostándole a la educación, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, al deporte, a la cultura. Serán ejes fundamentales también de la propuesta. El tema también de salud, que es un tema que hemos hecho bien la tarea, pero que necesitamos dar el siguiente paso. Y por supuesto, la causa de las mujeres siempre ha sido mi causa. Y hoy más que nunca estoy comprometida con el apoyo a las mujeres guanajuatenses. Correcto, Livia. Una preúltima, ahora sí que estamos en pre-campañas, una preúltima pregunta. ¿Cómo piensas cerrar justamente tu pre-campaña? ¿Ya tienes planeados este próximo domingo? ¿Dónde será? ¿En qué lugar será? ¿En qué municipio? ¿En qué lugar? ¿Cómo planeas cerrar esta pre-campaña, Livia Denise? Vamos a hacer un evento, un encuentro otra vez con Guanajuato. Guanajuato lo haremos en León, en la Plaza Principal, el domingo a la una de la tarde estaremos por allá cerrando campaña. Y haciendo esta reflexión, que yo creo que es muy valiosa, de lo que he recogido de Guanajuato. Porque cada encuentro durante estas semanas ha sido encuentros de diálogo, donde la gente ha retroalimentado el proyecto, donde aportan sus ideas. Entonces yo creo que ha sido muy valioso y para mí concluir esta etapa de nueva cuenta, reuniéndome con la gente ahora en León, pero que va a ir de todos los rincones del Estado, para mí es muy valioso. Y haré una profunda reflexión también, incorporando todo lo que nos han dicho, porque de verdad, este sin duda es el proyecto de la gente. Correcto. Livia, es una dinámica que he hecho con otros precandidatos, tanto a municipios, ahora ya también empezaron los diputados, con algunas homólogas tuyas que también están buscando la misma posición para Guanajuato. Es una serie de palabras, yo te voy a dar una palabra, y lo primero que se te venga a la mente, me lo dices. ¡Bah! Sí. ¡Me late! ¡Pan! ¡El mejor partido! ¡Zamarripa! ¡Nuestro fiscal! ¡Guanajuato! ¡El estado de mis amores! ¡Yulma! ¡Una mujer comprometida! ¡Frente amplio! ¡Una vía para construir un camino para Guanajuato! ¡Alcaraz! ¡Una mujer que también trabaja por Guanajuato! ¡Tarjeta rosa! ¡Una gran, gran oportunidad para las mujeres y para su desarrollo! ¡Buscadoras! ¡Tienen todo mi compromiso y mi trabajo con ellas! ¡Sinue! ¡Uno de los mejores gobernadores que hemos tenido! ¡Mujer! ¡La fuerza que mueve a Guanajuato! ¡Vida! ¡Pues el primero de los derechos! ¡Verdad! ¡Indispensable para quienes aspiramos a representar a la gente! ¡Y libertad! ¡Yo sueño con un Guanajuato de libertades y por ello es que trabajaré! ¡Correcto, Olivia! ¡El mensaje para la gente! ¡Pues que nos sigan a través de redes sociales! Me gustaría mucho que pudieran ir dándose cuenta del trabajo que estamos haciendo y bueno, andamos recorriendo todo el estado, así es que ojalá que puedan seguirme en mis redes sociales, estoy como Olivia Denise, para que vean dónde andamos, qué andamos haciendo y también que me dejen ahí sus comentarios y sus propuestas. ¡Muchísimas gracias! No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Livia, pues bueno, pues ya escuchó usted las preguntas, las palabras, las respuestas de Livia Denise García Muñoz Ledo, precandidata de Acción Nacional a la Gobernatura por el Estado de Guanajuato. Livia, muchísimas gracias. ¡Gracias! Estoy muy al pendiente de lo que viene después de esta pregunta. ¡Claro que sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Muchas gracias! Gracias, continuamos con más.